Hoy en nuestra sección de perfiles le contaremos sobre la trayectoria de un gran futbolista que dio su aporte para que El Salvador jugara su segunda Copa del Mundo en 1982. Le hablamos del portero Luis Ricardo Guevara Mora. Luis Ricardo Guevara Mora creció en San Salvador practicando una disciplina distinta al fútbol. De cuatro o cinco años yo ya entendía muy bien el juego. Sabía tachar, sabía lanzar, batear. En su adolescencia su estatura lo motivó a jugar baloncesto. En ambas disciplinas deportivas cuenta que pudo desarrollar muchas destrezas y habilidades. De ahí surgió la ilusión de jugar también básquet y jugar en primera. Pero mientras corría en la duela de básquetbol relata que era observado por un experto del fútbol que andaba en busca de un guardameta. Cuando apareció Raúl Magaña y me ofrece fútbol yo era de esos pocos niños y contados en el país que nunca habían hecho eso. Raúl Alfredo Magaña se convirtió en su mentor y el primer equipo que lo llevó fue al platense de Zacatecoluca. Se me fue haciendo bastante fácil, sobre todo el ir a los balones aéreos porque esa era mi función básicamente en el equipo de básquet. Mientras se encontraba defendiendo los colores del Atlético Marte, a sus 16 años se estrenó con la selección mayor. En el equipo de todos los salvadoreños pudo participar en la ronda final de clasificación para el Mundial de España 1982. Finalizó el partido con un goldero Hernández, hemos dejado a México, se quedó México, el salvadoreño, el Mundial, vamos España salvadoreños, vamos salvadoreños. Y fue increíble ver todo ese estadio que no era nuestro, pero con todos los salvadoreños que habían ido, todos los hondureños apoyándonos, pues imagínate la inyección extra que te da. En el primer partido del Mundial, el salvador tuvo que enfrentar a Hungría. Ricardo Guevara Mora iba en el once titular, pero lamentablemente se perdió con un marcador de 10 por 1. Esa la historia del Mundial que el marcador es que son los dos hijitos. No era el nuestro, porque nosotros antes de que ellos anotaran podíamos haber anotado también. A pesar de esos episodios, se quedó jugando en España, luego emigró al fútbol de Estados Unidos y en 1984 regresó al once lobo de nuestro país y vistió la camisa negro-naranja del águila. Pero dice que por diferencias, con dirigentes del balompié nacional, se traslada a jugar a Guatemala, donde conoce a su esposa. Donde encontré amigos, donde encontré familia. En 1994 retornó al país para defender nuevamente los colores del Atlético Marte, Alianza y San Salvador, donde decidió retirarse en el 2002, para formarse como entrenador y emprender nuevos retos con proyectos de prevención de violencia. Viendo más también la parte social en mi trabajo específico, trabajando con los niños en las comunidades. Me tocó que enfrentarlo, yo bien si puse, con el ADEP de aquel tiempo, quizás unas seis, siete veces. En total, Luis Ricardo Guevara Mora conquistó siete títulos con los equipos que le permitieron desarrollarse como futbolista. Walter Morán para Tele2. El portero titular del Mundial de España 82, Luis Ricardo Guevara Mora, es considerado uno de los mejores porteros de nuestra historia a pesar del 10 a 1 contra Hungría. Defendió en 13 partidos de eliminatorias mundialistas el azul y blanco de nuestra bandera.